Música Bueno vamos a parrandear porque vinimos a esto ¿Qué dice Manelía? Y todo el mundo arriba Música Si mi canto fuera tu encanto, si mi canto fuera tu encanto Yo moriría de la alegría De robar al cielo un pedazo para tu palacio lindo de ti Aunque sea solo un puto abrazo lo que reciba seré feliz Si mi canto fuera tu encanto, no le canto más a mi Cuba No le canto más a la luna, si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto, para mí se mueren las flores Para el arte de maravillas Porque tú y esa divina encuentro todo con mi canción Y si mi canto fuera tu encanto, vuelve la poesía al mañanato A ver que a peronías que mi viejo no está avanzando Ay si mi canto fuera tu encanto Y si mi canto fuera tu encanto Música ¿Y dónde está mi gente de Sabana Larga? Música Y hoy nos vamos de amanecida Música Tócale, 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 don Alía Vamos varón Vamos varón Vamos varón Música Y dónde está mi gente arriba Música Una bullita que se sienta Música Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Yo hago como lo hizo Leandro Díaz Que sin verla sea su poesía Matilde Lima y la hacía feliz A la bella naturaleza con sus canciones Nacía a reír Si mi canto fuera tu encanto Para que buscara Neruda Para que buscara la hermosura Que un poeta estaría buscando Si mi canto fuera tu encanto Para mí se mueren las flores También la hacen de maravillas Porque tu belleza divina Encuentro todo por mis canciones Y si mi canto fuera tu encanto Vuelve la poesía al mañanato A mi lado deja melodías Que mi viejo baila volcando Ay si mi canto fuera tu encanto Y si mi canto fuera tu encanto Y dónde están las velas Las velas arriba El aplauso calleciente a todos